Vamos a ir al versículo base si me puedes acompañar por favor voy a poner aquí mi cronómetro Mis tres horas de conferencia, la risa nerviosa este no, no se crean, no se crean Y vamos a leer nuevamente el verso base de esta serie que está en primera de Timoteo capítulo 6 Verso 12 Pablo le está hablando a Timoteo, Timoteo es el escudero de Pablo, es como el hijo de Pablo Pablo es el discípulo de Pablo es Timoteo y dice pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos Te pido que me acompañes en una oración padre te damos gracias en esta mañana por tu presencia en nuestras vidas Señor gracias por la oportunidad de vivir conectados contigo de tener una relación diaria, genuina, transparente y real contigo Señor mil mil gracias en esta mañana que estamos en esta celebración en esta fiesta Te pedimos Señor que tú hables a nuestro corazón cada uno de nosotros necesitamos tus palabras Son tus palabras las que tienen vida eterna son tus palabras las que le dan vida a los huesos secos Señor son tus palabras las que transforman mi vida por completo y por eso hoy te pedimos todos en este lugar Sé tú hablando a nuestra vida te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesús, amén Bien el domingo pasado arrancamos la serie hablando de la importancia de pelear por nuestra vida Y no quiero invertir mucho tiempo en recordarlo si no estuviste en esta primera parte Tenemos diferentes plataformas donde puedes escuchar la primera parte del mensaje Tenemos la aplicación de la familia amistad la cual no tiene ni un solo costo Puedes usar también YouTube e incluso Facebook y puedes escuchar pelea por tu vida Y hablábamos de entender la importancia de comprender y ser conscientes de que nuestra vida es una pelea diaria El simple hecho de vivir es una pelea y todo aquello que realmente vale la pena en esta vida Requiere de nuestra vida requiere compromiso, requiere sacrificio, requiere esfuerzo Estás de acuerdo conmigo que todo lo que vale la pena requiere mi esfuerzo, mi compromiso, mi sacrificio Pero sabes que sobre todo, todo aquello que Dios tiene planeado para mi vida requiere fe Hay un verso que dice sin fe es imposible agradar a Dios Porque fe es necesaria para creer que Él existe porque no lo podemos ver visiblemente No lo podemos tocar como podemos tocar la materia en este mundo y se requiere fe, fe es el sentido Siempre nos han enseñado que existen cinco sentidos, que el ser humano tiene cinco sentidos ¿Verdad? no me los pregunte porque no me los sé todos pero sé me acuerdo que eran cinco sentidos ¿Verdad? me vi tentado a demostrarle que sí me lo sé pero mejor no quedo en ridículo Bueno y yo creo que hay un sexto sentido que es el sentido de la fe Y sin este sentido es imposible creer en los planes que Dios tiene para nuestra vida Es imposible que esos planes se vuelvan realidad en nuestra vida Porque todos los planes de Dios para nuestra vida requieren una medida de fe La fe es indispensable para vivir las vidas gloriosas que Dios ha planeado para nosotros Y tenemos que entender que la fe no es el sentido o el factor que hace las cosas fáciles A veces creemos eso no como es que cuando tienes fe todo es bien fácil No, cuando tienes fe las cosas difíciles no se hacen fáciles se hacen posibles Fe no hace las cosas fáciles, fe hace las cosas posibles La batalla de la fe no es fácil, la batalla de la fe no es fácil La batalla de la fe va a requerir todo de ti A veces nos acercamos a Dios porque creemos que creyendo en la vida se vuelve fácil Y a lo mejor tenías esta idea errada pero quiero decirte que la vida de la fe no es una vida fácil La vida de la fe va a requerir todo de ti Pero aunque la batalla de la fe no es fácil no hay nada más difícil en esta vida que vivir sin fe Otra vez aunque la batalla de la fe es una batalla complicada Por eso es una pelea verdad no es un premio es una pelea Pablo está diciendo pelea la buena batalla de la fe Hay batallas que no valen la pena en tu vida pero esta es una batalla que vale la pena Y es una batalla complicada y aunque la batalla de la fe es una batalla difícil No hay nada más difícil que vivir una vida sin fe No hay nada más complicado en esta vida que vivir sin la fe y sin la esperanza que tenemos en Dios Y ciertamente seguir a Cristo es difícil Hay una canción quizás la recordarás a mí me tocó ya con otro fraseo pero dice la canción He decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y quizás tú esta canción la cantas y te conmueve no y quizás salen tus lágrimas de tus ojos Pero sabes cómo fue compuesta esta canción Esta canción fue compuesta por un mártir Que lo presionaron de tal manera no solamente a él Y le dijeron o tú dejas de predicar a Cristo o te matamos Y él dijo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si tú no paras de predicar a Cristo mataremos a tu familia Y este hombre dijo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Amigos seguir a Cristo te va a costar relaciones, seguir a Cristo te va a costar dinero Seguir a Cristo te va a costar el sueño, seguir al Cristo te va a costar algunos sueños Seguir a Cristo te va a costar tu comodidad Pero no hay nada más difícil que tener una vida sin Cristo Tener la fe cuesta mucho pero cuesta más no tenerla ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a darle un aplauso a Dios Y cuando tú y yo vivimos esta vida sin pelear Automáticamente tú y yo empezamos a ceder Todo por aquello por lo que tú no peleas Es todo aquello que tú estás cediendo Cuando tú no peleas por mejorar tu matrimonio Tú estás cediendo la mejora de tu matrimonio Cuando tú no peleas por tener una relación con Dios Tú estás cediendo tu relación con Dios Porque es importante que comprendamos que todo lo que ha sido conquistado Necesita ser defendido Todo lo que ha sido conquistado ahora necesita ser defendido Y ese es el problema que a lo mejor tenemos muchas veces como en el matrimonio ¿Verdad? Los hombres le echamos todos los kilos para conquistar Pero una vez que conquistamos dejamos de defender La mujer le echó todos los kilos de maquillaje ¿Verdad? Todos los kilos de la faja Le echó todos los kilos a ponerse guapa Y ya lo conquistó Ya lo amarró Ya sé Y ya Ya lo logró Ya lo conquistó Pero ¿Por qué se pierde el matrimonio? Porque no lo defendió Porque todo aquello que conquistas Requiere que lo defiendas también Por eso la vida es una pelea El día a día es una pelea Tu familia es una pelea Que en el momento en que tú dejas de conquistar Y no defiendes en ese momento tú empiezas a ceder Y hoy yo quiero pedirte que me acompañes a 1 Samuel capítulo 17 Y vamos a estudiar la vida de David y de Goliat Vamos a estudiar esta batalla tan famosa Que no solamente es famosa en la Biblia Incluso en los deportes En ocasiones cuando se encuentra el mejor equipo del mundo Contra un equipo promedio dicen Esta va a ser el partido de David y Goliat Y vamos a ir a 1 Samuel capítulo 17 Versos 8 al 11 Primera de Samuel capítulo 17 Versos 8 al 11 Lo tenemos en pantalla Voy a leer una versión diferente Normalmente en familia amistad Siempre usamos NBI Pero esta vez usaré esta versión Que es nueva traducción viviente Dice Goliat se detuvo ante los soldados israelitas Y los desafió ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme Nosotros le serviremos a ustedes Pero si yo lo venzo y lo mato Ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán Verso 10 Dijo además el filisteo Yo desafío hoy al ejército de Israel Elijan a un hombre que pelee conmigo Al oír lo que decía el filisteo Saúl y todos los israelitas se consternaron Y tuvieron mucho miedo Estas palabras están saliendo de un hombre Que mide 3 metros de altura Y está hablando no de una batalla espiritual Está hablando de una batalla literal Están peleando los filisteos por conquistar Aquello que ya le pertenecía a Israel Si Israel había dejado muchos años atrás Dejar, había dejado de ser esclavo Ahora tenía su propio reino Dios les había dado su propia tierra Y ahora como en la vida cotidiana Había un pueblo llamado los filisteos Que quieren conquistar la tierra Que Dios le había dado a Israel Y este hombre de 3 metros Está desafiando a todo un pueblo Que tiene puros hombres de estatura Promedio A puros hombres comunes y corrientes Y les está diciendo Ey Los está presionando cada día Y les dice Ey no nos vamos a agarrar entre todos Nada más Mándenme a uno Y si yo lo venzo a él Ustedes nos servirán a nosotros Y si él me vence a mí Entonces nosotros Los serviremos a ustedes Y es curioso porque Si te das cuenta Dice que el pueblo de Israel Estuvo por 40 días Muerto de miedo Dice al final Saúl y todos sus israelitas Perdón Se consternaron Y tuvieron mucho miedo Pero no estaba habiendo Un ataque físico Sino que estaba habiendo Un ataque emocional Estaba habiendo un ataque mental Verdad Lo que estaba haciendo Goliat con el pueblo de Israel Con su apariencia Con su fortaleza Con su armadura Y con sus palabras Es que él estaba intimidando Al pueblo de Israel Y tenía totalmente estático Al pueblo de Israel No eran capaces de hacer nada Dice que cada día salía Goliat Y empezaba a gritarles Al pueblo de Israel Los empezaba a amenazar Y todos ellos se quedaban En su campamento Muertos de miedo Y lo que estamos viendo aquí Es exactamente Lo que día a día Tú y yo estamos enfrentando Hoy en día Así de la misma manera En la que el pueblo de Israel Estaba siendo amenazado De perder aquello Que Dios ya les había dado De la misma manera Tú y yo Hoy en día Constantemente Estamos siendo amenazados Estamos siendo presionados Para perder la libertad Que Dios ya ha pagado En la cruz del Calvario A través de su Hijo Para nosotros Más de lo que estamos conscientes Día a día Y tú La presión Está aumentando Más y más Para que tú y yo No podamos reaccionar Y nos quedemos helados Del miedo Paralizados Por no saber qué hacer Y entonces el enemigo Empezar a tomar Aquello que Dios Ya te ha dado a ti Empezar a tomar Tu matrimonio Empezar a tomar Tus hijos Empezar a tomar Tu casa Empezar a tomar Tu fe La conferencia Del día de hoy Es pelea Por tus Principios Qué importante Es entender Las modalidades Bajo las cuales El mundo Está operando El día de hoy Tú y yo No podemos vivir Ignorantes De la forma En la que el mundo Está Operando El día de hoy Porque mientras El mundo Está siendo Totalmente Intencional En su música Está siendo Intencional En sus películas Está siendo Intencional Aún en sus Sistemas de Educación Está siendo Intencional En el gobierno Ahora incluso El gobierno Se está queriendo Meter a la manera En la que tú Educas a tus hijos Ahora el gobierno Te está queriendo Condicionar Los fondos Para las naciones Incluso si tú Piensas de una manera Diferente Al gobierno De la misma manera Estábamos viendo Este mismo problema Y es exactamente Lo mismo Que está pasando Hoy Y mientras El mundo Está siendo 100% Intencional En lo que está Haciendo Me causa tristeza Que veo Que las personas De valores Y las personas De principios Muchas veces Estamos dormidos En nuestros laureles Muchas veces Estamos jugando A la prudencia O vistiendo El temor Y la frialdad De prudencia Me Me Ha llegado En momentos Y el otro día Tenía esta conversación Con Con Alain Y le digo Me hierve La sangre De ver Como el sistema Nos está queriendo Doblar Las manos Pero más Me hierve La sangre De ver Como nosotros Nos estamos dejando Y hemos dejado De pelear Por nuestros Principios Y cuando hablo De nuestros Principios No hablo De nuestros Pensamientos Estoy hablando De los principios Que Dios Dejó En su palabra Para que nosotros Podamos tener Vida Y vida En abundancia Y aunque tú No te des cuenta Todo esto Que está pasando Todo este sistema Es con la finalidad De robarte La libertad Que Dios Ya te ha dado Para tu vida Para tu Para tus hijos Para tu familia Para tu descendencia Y tú y yo Tenemos que aprender A pelear La buena batalla De la fe En nuestras convicciones También tú y yo Tenemos que estar Preparados Cómo vamos a educar A nuestros hijos En medio de esta Jaoría de lobos Tú y yo Tenemos que estar Preparados Para formar A hijos Que caminan En convicciones Que caminan En principios Que defienden Sus valores Y que son fieles A la palabra de Dios Hoy más que nunca Tú y yo Tenemos que ser Cien por ciento Intencional En pasar tiempo Con nuestros hijos Ni siquiera confíes Lo que están aprendiendo Tus hijos en la escuela No solamente revises Que están haciendo Sus tareas Revisa Qué tareas Están haciendo Revisa Qué es la información Que están metiendo En su mente Y en su corazón Familia Esto es una realidad Y créeme Me encantaría A veces compartirte Un mensaje Que salgas Brincando De alegría Pero basta De estar dormidos En nuestros laureles Mientras el mundo Se está llevando A nuestras generaciones Se está llevando A nuestros hijos Mira Me he detenido Con el cuarto niño No porque no lo quiera Sino porque La verdad Nomás el tiempo Que mis hijas Necesitan Para ser formadas Yo escucho Papás que dicen No es que no podemos Traer hijos Y nomás Tenemos que pensar En cómo mantenerlos Es cierto Tienes que pensar En cómo mantenerlos Pero ahorita Mi mayor preocupación No es cómo mantenerlos Es cómo educarlos Cómo formarlos Porque hablando Del tema de escuela Creo que tus hijos A veces pasan Y mis hijos Pasan más tiempo En la escuela Del tiempo que pasan En la casa Del tiempo El que pasan Con los padres Y tú y yo Tenemos que pelear Por esos principios Tú y yo Tenemos que Despertar Y darnos cuenta Que todo Está comunicándole Un mensaje A nuestros hijos Y tú y yo Tenemos que asegurarnos De que ellos Están agarrando El mensaje Verdadero Tenemos que asegurarnos Que ellos no están Siendo confundidos Tenemos que asegurarnos De que ellos No están siendo Están siendo Atrapados Por estas garras Y que nosotros Estamos impartiendo La verdad En sus vidas Y hay tres formas En las que El enemigo Comienza A atacar Nuestras convicciones Porque el enemigo Es bien sutil Él no te va a venir A decir directamente Que quiere que cambies Tus convicciones Él simplemente Va a ser estratégico Para cambiar Tus convicciones Y en este momento Familia Campus Magdalena Los dejo con Carlos Romero Para que continúen Allá Con el mensaje Pero antes de hablar De tres formas En las que el enemigo Ataca sus convicciones Hablemos primero De que son convicciones Convicciones La palabra convicción Viene del latín Convictio Y significa Creencia Firme Eso es una convicción Es una creencia Firme Que independientemente De cualquier pensamiento Independientemente De cualquier opinión La puedes escuchar Pero tú mantienes Tu creencia Firme Y eso es lo que Hoy quiero Compartir contigo Tres formas En las que el enemigo Está atacando Nuestras convicciones Y que lo podemos ver En esta historia En primera de Samuel 17, 8 Lo primero Que dice Dice Para que Están Ordenando Sus filas Para la batalla Para que Y lo primero Que empieza A hacer el enemigo Es que Él quiere que te rindas Aún antes De que siquiera Inicies la batalla Eso es lo que Estaba haciendo Goliat Es decirle Para que forman Sus filas Los estaba Presionando Y los estaba Persuadiendo De que ni siquiera Pelearan La batalla Y una de las formas En las que tú y yo Cedemos nuestras convicciones Es cuando ni siquiera Presentamos una resistencia Por ellas Es cuando ni siquiera Nos ponemos en la brecha Para defender Lo que nosotros creemos Y yo no estoy hablando De irte a agarrar Con todo mundo Yo no estoy hablando De que te andas metiendo En conversaciones Que no te están Invitando Pero te estoy hablando También de que Hoy en día Ya se están metiendo En tu casa Ya se están metiendo Con tus hijos Ya se están metiendo En tu matrimonio Y ahí es donde Tú tienes que pelear Por tu territorio Es ahí donde Tú tienes que pelear Por lo que a ti Te pertenece Por lo que Dios Te ha dado Y ahí es donde Tú tienes que dejar Bien claras Las convicciones Y presentar una pelea Para defenderte Tenemos que pelear Tenemos que pelear Por nuestras convicciones Y lo que yo veo Es que ni siquiera Estamos presentando Una pelea Ni siquiera estamos Nos aterra El simple hecho De decir Nuestra postura Y a veces Nos escondemos Detrás Nos preguntan Directamente Tú que piensas Y decimos Respuestas como Mira pues yo no soy Dios para juzgar Así que yo no voy a opinar Te están preguntando Es la oportunidad No decir Lo que tú piensas Sino decir Lo que tú crees Lo que tú sabes Que es verdad No de dar tu opinión Sino de dar La opinión De Dios Al respecto Que traerá Vida y libertad A esa persona Pero estamos Más preocupados Por agradar Que por salvar Estamos más Agradados Por Estamos más preocupados Por llenar un lugar Que por hablar la verdad Estamos más preocupados Porque todo mundo Nos quiera Que por hacer Lo que las personas Realmente necesitan Y hemos sido Presionados Y sabes que La presión Cada día Va a ser más Hay países ya Donde un pastor El día de hoy No puede Siquiera Cuando viene Una persona Y esa persona Trae un conflicto De identidad Y está batallando Con homosexualidad El pastor Ya no le puede Decir Y no lo puede Aconsejar Para que esa persona Salga de esa identidad Y esas mismas Personas Que promovieron Esas leyes Son las mismas Personas Que hoy están Luchando Para que los padres No se puedan Anteponer Para que un hijo Cambie su sexo Y la presión Familia Cada día Va a ser Mayor Mi pregunta Es Y tú Estás peleando Por tus convicciones Y tú Estás peleando Por tu familia Número dos Continúa Y en primera Samuel 17 9 Dice Si es capaz De hacerme Frente Y matarme Nosotros Le serviremos Ustedes Pero ve lo que Dice Goliat Pero si yo lo venzo Y lo mato Ustedes Serán Nuestros Esclavos Y nos Servirán Esta es la finalidad Puedes ver la finalidad La finalidad Era quitarles La libertad Que Dios Ya les había dado Él quiere Limitarte De que vivas La vida En abundancia La cual Dios Ya heredó A través De Jesús Para tu vida No solamente Te está presionando No solamente Para que no pelees Sino Él sabe Como hablábamos Ahorita Que en el momento En que tú Dejas de defender Comienzas a ceder Y entonces Como ni siquiera Peleas Entonces Tú ya no peleas Por tu libertad Tú ya no peleas Por tu verdad Entonces Él tiene la capacidad De tomar esa verdad Él tiene la capacidad De tomar esa libertad Él tiene la capacidad De hacerte vivir En temor E intimidación La tercera Es Es la presión De vivir Cautivo En el temor 1 Samuel 17 11 Dice Al oír Lo que decía El filisteo Saúl Y todos los israelitas Se consternaron Y tuvieron Mucho Miedo Una de las formas En las cuales Hoy El enemigo Nos ataca Es que nos empieza A intimidar Y nos hace Vivir En temor Nos hace empezar A vivir De una manera En la que creemos Que no lo vamos A lograr Que no tenemos Lo que se requiere Para permanecer Firme Que no tenemos Las herramientas Para pelear Por nuestra vida Que no tenemos Las herramientas Para pelear Por las promesas De Dios Que no tenemos Lo que se requiere Para pelear Por nuestra fe Para pelear Por nuestras convicciones Y te empieza A poner en un punto De intimidación Donde tú ya dudas De lo que eres capaz De hacer A través de lo que Dios puede hacer En tu vida Y te comienza A intimidar A través de todo Lo que estás viendo A través de todo Lo que estás escuchando De la misma manera Así como estaban Fríos los israelitas Ante las amenazas De la misma manera Él te empieza A controlar Sabes que una De las estrategias Más usadas En el deporte Es la intimidación Porque si yo logro Meterme a tu mente Para intimidarte Yo ya he controlado Tus fortalezas Para atacarme Si yo logro Controlar tu mente Para intimidarte Yo ya he controlado Tus fortalezas Para atacarme Y en el momento En el que el enemigo Te hace vivir En una posición De temor Ha neutralizado La fortaleza Que Dios te ha dado Para pelear Por eso la palabra Dice pero Él no nos ha dado Un espíritu de temor Él nos ha dado Un espíritu de amor De poder Y de dominio propio Su amor Echa fuera Todo el temor Su verdad Trae la libertad Que mi mente Necesita Que mi vida Necesita Para poderme Mantener firme En mis convicciones Podemos ver Podemos ver A un Pedro Lo hablábamos Cuando hablábamos Del espíritu santo Un Pedro Que fue intimidado Por una pequeña niña Pero luego vemos Un Pedro Lleno del espíritu santo Hablando con autoridad Al pueblo Y convirtiendo A tres mil personas A Cristo Seguramente No fue fácil Pero lo hizo Posible Seguramente Permanecer firme En tus convicciones No va a ser fácil Pero lleno Del espíritu santo Es posible Y el enemigo Familia Tenemos tú y yo Que ser atentos Y ser estratégicos Y esto no se trata De vivir a la defensiva Sino que entendemos Que vivimos en tiempos Aún de conquista Donde seguimos Alcanzando a más personas Siendo parte De la obra de Dios Rescatándolos De las tinieblas Y trayéndolos A la luz Rescatándolos De la esclavitud Y trayéndolos A la libertad Rescatándolos De la muerte Y trayéndolos Hacia la vida eterna Que Dios tiene Para ellos Vamos denle Un aplauso a Dios Primera de Samuel 17, 16 Dice el filisteo Salía mañana y tarde A desafiar a los israelitas Y así lo estuvo haciendo Por 40 días Ve por 40 días Mañana y tarde Salía Goliat Con la misma amenaza Con la misma noticia Haciéndolos Olvidar Quienes eran Haciéndolos Olvidar No solamente Quienes eran Sino haciéndolos Olvidar Quien Dios era Que Dios había Hecho por ellos En su pasado En su pasado Pero vemos Unos versos Después En el verso 23 Están los israelitas Muertos de temor Porque nadie Quiere enfrentarse Ante este gigante Que se está levantando Poniendo en amenaza Su vida Pero ve lo que dice El verso 23 Dice Mientras conversaban Goliat El gran guerrero Filisteo de Gath Salió de entre las filas Para repetir Ni siquiera Era algo diferente Era lo mismo De todos los días Su desafío Pero ve lo que dice Y David Lo oyó Por 40 días El pueblo de Israel Ya se había Acostumbrado A vivir amenazado Por 40 días El pueblo de Israel Ya había normalizado Vivir en temor Por 40 días El pueblo de Israel Ya llamaba A las amenazas Parte del día A día Por 40 días El pueblo de Israel Ya se había Acostumbrado A ni siquiera Presentar una Resistencia Y me atrevo A decir Que aún El pueblo de Israel En 40 días Ya se había Acostumbrado A vivir cómodo Con la amenaza Pero me encanta Que dice Y David Lo oyó David Oyó Diferente David Vio Diferente ¿Sabes por qué? Porque David No se había Acostumbrado A vivir Bajo presión David No estaba Acostumbrado A vivir Intimidado David No estaba Acostumbrado A normalizar Las amenazas Del enemigo Y hoy en día Se necesita Gente Dios está Levantando gente Y no estamos Hablando De otra ciudad No estamos Hablando De otra familia A mí no me Corresponde Hablar De otra Familia De otra Congregación De otra Iglesia Estamos Hablando De este Lugar Estamos Hablando De esta Familia Dios Está Levantando Gente Que no Se acostumbre Al nuevo Normal Que no Se acostumbre A este A este Scenario Dios Está Levantando Gente Que se va A ofender Con lo que Le están Queriendo Hacer A nuestra Sociedad Con lo que Le están Queriendo Hacer A nuestra Familia Y yo Ruego A Dios Porque se Siga Levantando Gente Que escuche Diferente Como David Que no Normalice Lo que Está Pasando Que no Normalice El divorcio Que no Normalice Ideologías Que no Normalice Tendencias Y modas Que haya Gente Que le Hierva La sangre Cuando esto Sale en la Tele Que le Hierva La sangre Cuando nos Quieran Meter Sus Mentiras En la Mente De Nuestros Hijos Alguien Que no Normalice El ataque Del Enemigo No Lo Normalices Porque lo Único Que debe Ser Normal Para ti Es lo Que Dios Te ha Dicho Lo Único Que debe Ser Normal Es el Bien Y la Misericordia Me Seguirán Todos Los Días De Mi Vida Lo Único Que debe De Ser Normal Para Mí Es Que el Señor Acampa Alrededor De Mi Vida Lo Único Que es Normal Para Mí Es Que Él Es Quien Levanta Mi Cabeza Lo Único Que es Normal Para Mí Es Que sea Lleno De Un Espíritu De Amor De Poder Y De Dominio Lo Único Normal Es Ser Cabeza Y No Cola Lo Único Normal Es Seguir Haciendo Milagros Y Prodigios Salvando Personas Trayendo La Palabra De Dios Eso Es Lo Único Normal Para Mí En Mi Vida Solamente Basta Alguien Que hoy Escuche Y Diga Basta Solamente Falta Alguien Que Se Arte Y Apague La Tele Solamente Basta Alguien Que Diga No Voy a Dejar Que Nadie Eduque A Mis Hijos Yo Voy a Educar A Mis Hijos Y Sabes Es Que Hablando Del Tema De Los Hijos Mi Hija Ana Victoria Va A Cumón Y Cada Vez Que Va A Ser Cumón Se Desata La Guerra Mundial En La Casa Es Una Pelea Todos Los Días Que Tiene Que Hacer Cumón Y Yo Hablaba Con Ana Victoria Mi Amor Lo Más Fácil Para Mí Sería Ni Siquiera Mandarte Cumón Mira Ni Estaría Gastando Dinero Tu Mamá No Estaría Dando Vueltas No Estaríamos Haciendo Corajes Tú Estarías Muy A Gusto Estarías Jugando Pero Porque Tú Vales La Pena Vale La Pena Pelear Con Todo Esto Vale La Pena Hacer El Esfuerzo Por Pagar Para Que Tú Puedas Prepararte Mejor Vale La Pena De Que Mamá De Las Vueltas Ya Parece Uber Karina Verdad Y Vale La Pena Porque Todo Lo Que Vale La Pena Requiere Esfuerzo Sacrificio Y Compromiso Solamente Hace Falta Alguien Que Escuche Diferente No Normal Me Pregunto Cuántas Veces Hemos Normalizado Y Me Encanta Esta Frase De Karina Que Común No Lo Hace Normal Es Muy Común Ya En Todos Los Países Es Muy Común En Todas Las Escuelas Pero No Somos Todas Las Escuelas Somos Una Escuela Diferente Y Nada Me Es Una Escuela Diferente Me Parte El Corazón Fui A San Diego Y Paso Por Un Fui Y En Una Congregación Una Bandera Colgada Y Voy A Abrir Mi Corazón Y Sé Que Esto Me Me Pone En Una Posición Muy Vulnerable Yo No Estoy Atacando Personas De Verdad Te lo Digo Yo No Estoy Atacando Personas Si Es Alguien Que Está Batallando Con Tu Identidad Quiero Decirte Que Tengo Compasión Tengo Amor Por Ti Estoy Aquí Para Caminar Contigo Pero Tengo 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 Un Problema Con La Intención En Eso Que No Necesita Ser Un Genio Para Saber A Dónde Va Y Mi Mayor Problema Ni Siquiera Es Conmigo Es Que Va Totalmente En Contra De Este Principio Ese Es Mi Verdadero Problema Y Todo El Que Está Contra Dios También Está Contra Mí Jesús Dijo El Que No Está Conmigo Está Contra Mí Yo Quiero Compartirte Ahora Tres Formas Tres Maneras O Más Bien Tres Requisitos Para Pelear Por Tus Principios Número Uno Depender De Dios Me Voy Rápido Número Uno Depender De Dios Primera De Samuel 17 45 Dice David Le Respondió Al Filisteo Tú Vienes Contra Mí Con Espada Lanza Y Jabalina O sea Venía Bien Equipado Venía Bien Preparado No Nomás Era Un Cuerpo Diokis Goliath Era Alguien Que Porque Se Ríe Señor Villa Era Alguien Que Sabía Pelear Y Ve Lo Que Dice Tú Vienes Contra Mí Con Espada Lanza Y Jabalina Pero Yo Vengo Contra Ti En El Nombre Del Señor De Los Ejércitos Celestiales El Dios De Los Ejércitos De Israel A A Quien A T No Estás Desafiando A Dios No No Es A Mía Que Me Estás Atacando Es Los Principios Es La Palabra Y David No Yo sé Que Literalmente David Venció Con su Onda Con Una Piedra A Goliat Pero La Verdadera Arma Con la Que David Peleó Es En Su Completa Dependencia Y Confianza En Dios Y Tú No Podemos Pensar No Sería Una Tontería Salir Y Querer Y Pelear Por Nuestras Convicciones Si Ni Siquiera Estar Firmes En Las Convicciones Y La Única Manera En La Que Tú De Una Manera Astuta Como Serpiente Podrás Pelear Por Tus Principios Porque No Se Trata De Que Vaya Si Te Tires Como Coche Al Matadero Sino De Una Manera Sabia De Una Manera Sagaz Puedas Pelear Por Tus Principios Es En Una Total Dependencia De Dios David Era un Hombre De Total Dependencia En Dios Es lo que dice Salmos 56 Verso 2 Al 4 Dice Todo el día Me persiguen Mis adversarios No te No te sientes Así Te persiguen Te persiguen Los compromisos Económicos Te persiguen Los problemas Del trabajo Te persiguen Las diferencias Con tu matrimonio Te persiguen Las broncas Que traen Tus hijos Te persiguen Los maestros De tus hijos Todo el día Son muchos Los arrogantes Que me atacan Y luego ve El gran Rey David Decir esto Cuando siento Miedo Pongo mi confianza En ti Confío en Dios Y alabo Su palabra Y confío En Dios Y no siento Miedo Aquí vemos Que El Rey David No dejaba Que la presión O el temor Lo dominaran Cuando estos Llegaban Y tocaban La puerta A todos Nos toca La puerta El temor A todos Nos toca La puerta A la incertidumbre Pero fe No Significa No sentir Miedo Fe No significa Que siempre Lo sé Todo Porque a veces Creemos eso No es que Yo no quiero Defender este punto Porque Pues yo no sé Cómo me voy a defender Bíblicamente eso ¿Sabes algo Bien curioso? A Jesús En la Biblia Le hicieron Creo que 110 O 107 Preguntas ¿Sabes cuántas Preguntas Respondió Jesús? Como dos O tres Al contrario Él respondió Con 310 Preguntas Tú no tienes Que defender A Dios Dios no necesita Que tú lo defiendas Si Dios Si Dios mismo No se defendió Lo que tú necesitas Es una firme Convicción Es una creencia Firme No una fe Ignorante Sino una fe Real Que ante el temor Como David Me lo puedo imaginar Corriendo Y diciendo Vengo a ti En ti pongo Mi confianza Número 2 Número 2 Pelear Por tus principios Requiere de que tú Pelees Con lo que tienes Cada uno de nosotros Tenemos algo Cada uno de nosotros Tenemos un lugar De influencia Cada uno de nosotros Tenemos una habilidad Una actitud Un don Cada Tú Ahí tú No yo no Yo no tengo Ni gracia No tú tienes Algo Cada uno De nosotros Tienes un matrimonio Tienes unos hijos Tienes un hogar Un hogar Una casa Tienes un trabajo Cada uno De nosotros Pelear por tus Convicciones Requiere que pelees Con lo tuyo Que pelees Con lo que tienes Que pelees Con lo que Dios Te ha dado Nada de lo que no tienes Te hace falta Para cumplir el propósito Que Dios tiene Para ti Si tú requirieras Algo más Para cumplir El propósito De Dios Para tu vida Dios ya te lo hubiera dado Y podemos ver La Biblia Llena de historias De hombres Que usaron Lo que tenían Y su fe Trajo un gran Milagro De salvación Una vara Y la fe De Moisés Trajo libertad Una onda Y cinco piedras Trajo libertad Una vida Dos clavos Y una cruz Trajo libertad Dios pudo haber Jesús pudo haber Venido Con sus ángeles Pero él vino Con su vida Y nos modeló Cómo vivir Y con eso Él peleó La batalla De tu vida Y de mi vida Y la ganó Qué es lo que Tienes tú Para pelear Ese puesto Que tienes tú Es algo Que tienes Para pelear Ese conocimiento Es algo Que tú tienes Para pelear Esas herramientas Esos recursos Esas habilidades Esas actitudes Es algo Que tú tienes Para pelear Y número tres Requiere que pelees Y pelees Para ganar Qué quiere decir Que pelees Y pelees Verdaderamente No mediocremente Que pelees Intencionalmente Peleas No para pasar El tiempo No peleas Por entretenimiento Peleas Porque tienes Una visión Clara Y sabes Lo que quieres Conquistar Cuando David Iba a pelear Dijo Qué es lo que Le van a dar Al que venza Este filisteo Incircunciso Y David Y David No peleó Por pelear Él peleó Para ganar Porque sabía Cuál era La recompensa Que había Cuando peleaba Por ese botín Cuando peleaba Contra ese gigante Así que no pelees Por pelear Pelea Para ganar Vamos Ponte de pie Ya terminé Dice Dice En 1 Samuel Capítulo 17 Verso 40 Dice Tomó Cinco piedras Lisas De un arroyo Y las metió En su bolsa De pastor Sabes David Cuando finalmente Convenció A Saúl De ir A pelear Él Saúl No quería Saúl Decía Este chamaco Vas a tornudar Goliat Y lo vas a sacar Volando Cuando finalmente Vio que Por necio David Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy Y Saúl Dijo Pues órale Pues de todas Maneras Nadie quiere ir Dice que le quiso Poner La armadura Del rey Ahora Pasajes atrás En 1 Samuel Te puedes dar cuenta Que Saúl También era Un hombre Grande Cuando el Dijeron a Saúl Su hombro Le llegaba A la cabeza De los demás No sólo eso Dato también Curioso ¿Sabes quién Debía de haber Peleado Contra Saúl? Digo Contra Goliat Saúl No le dejes A los pequeños Las batallas Que te corresponden A ti Y dice Y metió Las piedras En su bolsa De pastor David David Entendía Que él No tenía Que pretender Ser alguien Más Él no tenía Que pretender Ser el rey Para pelear Sus batallas Tú no tienes Que pretender Ser alguien Más Tú no tienes Que ser Pastor Ni teólogo Para pelear Por tus convicciones Hijos Tú no tienes Que ser El papá Para pelear Por tus convicciones Cada El filisteo En la frente La piedra Se le incrustó Allí En la frente Y Goliat Tambalió Y cayó De cara Al suelo Que curioso Porque si te pones A pensar Si la piedra Lo golpea aquí Hacia donde debe De caer Pero en cambio Cayó hacia enfrente Porque todo Lo que se levante En contra de Dios Terminará Humillado Delante De Él Todo Lo que se levante En contra De la verdad De Dios Terminará Arrodillado Y toda lengua Confesará Toda rodilla Se doblará Esa es la seguridad Que tú y yo tenemos Es que el resultado Ya está dado La pelea Ya fue ganada Verso 51 Después David Corrió Y esto es lo más bello Dice corrió Y sacó de su vaina Los colombianos Usan la palabra vaina Es bíblica Sacó de su vaina O sea de su funda La espada de Goliat Y lo usó Para cortar Para matarlo Y cortarle La cabeza Y sabes Mucho Mucho tiempo pensé Porque dice que Goliat tenía un escudero Entonces cuando Goliat Salía Salía Goliat Y salía su chichincle Y salía su escudero Y mucho tiempo Yo pensé como Pues David Obviamente Eran David y Dios ¿Verdad? Eran Goliat Y su escudero Y David y Dios Dios en el campo De batalla Y Dios sentado En el trono Mucho tiempo Lo pensé De esta manera Pero mira Lo que significa Escudero 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 Es el ayudante Que solía ser Muy joven David era Muy joven Secundaba A su jefe En la lucha Y remataba A los enemigos Que caían Heridos El trabajo El trabajo Del escudero Era ir detrás De su jefe Rematando A los heridos De su jefe ¿Será Que el que tumbó A Goliat No fue David Sino que David Simplemente llegó A rematar Lo que Dios Ya había vencido ¿Será que No es tu pelea Son sus batallas Y tú y yo Solamente vamos A rematar Lo que Dios Ya ha vencido Me encanta esto Me encanta Esta parte Tú caminas seguro Que solamente Eres el escudero Tú no eres El que pelea Las batallas Él pelea Tus batallas Tú solamente Eres el escudero Que remata Y termina Lo que Dios Ya ha iniciado En tu vida Pelea cada día Sabiendo Que las batallas No son tuyas Las batallas Son Del Señor Pero de la misma Manera En la que David No permitió Que alguien Blasfemar En contra De Dios Que de esa manera Hierva Nuestro corazón Cuando alguien Se quiere levantar En mentiras A robar Lo que Dios Nos ha dado Señor Señor te damos Gracias por tu palabra Espíritu Santo Yo te pido Que tú Comiences En este momento A trabajar En cada corazón Señor Tú Tú nos dijiste Antes de ir Que en este mundo Tendríamos aflicción Pero mi mente No está en la aflicción Mi mente Y mi corazón Está en que tú Ya has vencido Al mundo Ciertamente Señor Hoy en día Estamos enfrentando Gigantes Que podrán ser Más grandes Que nosotros Más numerosos Que nosotros Y más fuertes Que nosotros Pero jamás Serán más grandes Que tú Y jamás Estarán Siquiera cerca De robarte La victoria Que es tuya Señor Echamos fuera Todo espíritu De temor Toda intimidación Todo Parálisis espiritual Y que tu espíritu Despierta En nuestros corazones Señor queremos Pelear En una total Dependencia De ti Pelear Con lo que Nos has dado Señor Yo quiero Comprometerme A usar Aún más Lo que me has Dado A usar Aún más Mis recursos A favor De tu reino Usar Mi trabajo Mi puesto Mi influencia Mis habilidades Mis actitudes A favor De tu reino Y yo te doy Mil gracias Porque el cielo Y la tierra Pasarán Pero tu palabra No pasará Y tu promesa Ha sido Amarme Hasta el fin Del mundo Gracias Señor Porque tu cuidas De mi vida Y tu cuidas De mi familia Señor Y yo sé Que en las peleas Tuyas Tú me defiendes Tú me sostienes Y tú me cuidas En el nombre Precioso de Jesús Yo te doy Gracias por esta familia Gracias por el impacto Que tú vas a traer No solamente Hermosillo Sino a Sonora Y a México A través de esta familia Señor Gracias porque tú Estás levantando Hombres Que no Hombres y mujeres Que no Normalizan El mundo Actual Señor Gracias Gracias Señor Por cada joven Que tú estás Levantando En convicciones Firmes Señor Gracias Por la insatisfacción Que tú estás Despertando Por lo que estamos Viviendo Hoy en día Llenos de intimidación Llenos de depresión Llenos de ansiedad Señor Y tú comienzas A levantar Un espíritu Lleno de amor De poder Y de dominio Propio De autoridad Gracias Señor Jesús Gracias Porque tú Estás adiestrando Nuestras manos Para esta Batalla En el nombre Precioso De Jesús Amén Gracias Para mí